Este canal no aprueba ni promueve la compra, venta o distribución de artículos de imitación. Todo lo mostrado en este contenido es con fines informativos. Pero creo lo más bajo que lo he visto es entre 9 y 10 mil pesos. Farfait siento que es esos güeyes que compran como por montón en el Costco. No sé qué tanto hype puede tener un Jordan 4, es la misma silueta. ¿Qué hay mis gordos? ¿Cómo están? Un capítulo más en tipos gordos y enfermos, papi. Papi, me las aventé bien frías. Yo también, rey. Luego, luego iniciando el año ya bebiendo duro. Es que se me acababa una y empezaba y destapaba la otra. No debes de hacer eso. Pero bueno, mi gordo, para iniciar este año con toda la actitud, traje un nuevo proveedor, papi. Ya saben que los datos van a estar apareciendo aquí y también van a estar en las destacadas de nuestro Instagram. Y recuerden que es responsabilidad de ustedes si quieren ir a comprar con este tipo de proveedores. Pero mi gordo, pues pásate el par porque en esta ocasión pedimos un Jordan 4, de los más cherricitos, papi. Es un Jordan 4 clásico, es un Oreo. Que es bonito, es un par bonito. Y algo que me sorprendió, mi gordo, es que está carito, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que, ya bueno, ya sabemos que siempre depende del número. Pero creo lo más bajo que lo he visto es entre 9 y 10 mil pesos, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. En estoque, ese es el precio. Obviamente, Farfetch. Farfetch, ya sabes que Farfetch, papi, los lleva a las nubes. Y creo que en Farfetch está como en 15 bolitas, papi, ¿eh? Farfetch siento que es esos güeyes que compran como por montón en el Costco, ¿no? La rosa. Y luego ya lo revenden a... Farfetch es como el nini de los sneakers. Sí, güey, la neta sí. Acá que se atasca a todos los pasteles de Macila. Todavía hasta siento que estoque te respeta un poquito y dice, ah, on the retail. Es que yo creo que estoque es como que sí dice, bueno, vamos a viendo cómo está el mercado. El que más se vende le subo, pero como dices, tiene otros que este ya no se está vendiendo, va abajo del precio original, ¿no? Y esos son los que tal vez valen la pena comprar. Pero también, mi gordo, la gente tiene la culpa. Mira, pongamos obviamente el ejemplo que utilizaste. La banda que está comprando pasteles de rebanada a 60 bolas, pues por eso las ninis vayan y se agarran a chanclazos ahí en el Costco, papi. Pero bueno, ¿cómo vas a ir para mi gordo nuevo proveedor? La verdad es que me gustó mucho. Tienes por ahí la maca. Yo la tengo. Déjame echarle la luz. A ver si la encontramos. Ay, papi, Ricky, ¿eh? No, Cherry. Cherry, Cherry, aquí. Está bonito este par, está bonito este par, la verdad. Nada, nada, nada que ahuyente a los revendedores, papi. Está bonito como para acá llevar un pansecillo, acá algo tranqui, algo fresh, ¿no? Algo bien como para bailar de B de Bellaco. B de Bellaco. No, 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 porque donde te lo pisen te va a doler, pero macizo. Oreo, ¿qué es por esta parte, no? Yo creo que sí, como las galletas Oreo, ¿no? Pues no sé, la verdad, desconozco, desconozco ustedes, mis gordos, que son más conorecedores que nosotros. Déjenos aquí en los comentarios, pues, ¿por qué? El acabado. Yo creo que es por el acabado. Mira, échale ahí la luciérnaga, papi. Está muy clean. Me gusta, ¿eh? Está muy cherry. Me gusta, me gusta. La verdad es que los detalles muy, muy bien. No le veo errores de pegamento. Ahorita que le eché la luz negra no le vi ningún error. Ya saben que, pues, no recomendamos comprar este tipo de pares. Si ustedes tienen 15 mil o, en su caso, 10 mil en StockX, pues, vayan y cómprense el original, ¿no? La verdad, eso es lo que yo les recomiendo. Pero, pues, en su caso, si no tienen tanta lana, yo creo que esta es una buena opción y, pues, vale la pena. Nosotros nos arriesgamos siempre con proveedores que ya conocemos y, en este caso, con proveedores nuevos que, pues, siempre ustedes nos dicen, oye, a ver, chequense este proveedorcito. Aparte, otra que siempre les decimos, recuerden que el precio es simbólico porque el proveedor te puede decir 60, 80, 90, 120, 160 dólares, pero es lo que cuesta el par. Tú tienes que agregar el costo de envío, tienes que agregar la transferencia, el costo porque, recuerda que tú siempre que haces un envío de dinero de un país a otro, hay un costo. Siempre va a ser el 3, el 5 o más, ¿no? Depende también de las plataformas. Hay veces que te dicen, no, es que en el video sí dijeron que aceptaba MoneyGran o, este, no sé, PayPal o Alipay, pero de fecha en que se graba y se publica el video, a cuando tú lo estás viendo, puede ser incluso hasta el otro día y, ¿saben qué? Se acabó ya, este, bloqueada esta cuenta o les limitan o él te va a decir, ¿sabes qué? Yo te lo puedo aceptar por este, pero me va a cobrar un poco más. Tienes que pagarlo tú. Sí, eso tienes mucha razón, mi gordo. La verdad es que a veces como que no le queda claro a la banda, el precio es el costo del par, pero lo que dices, mi gordo, tan solo el envío de dinero es a cómo te van a tomar el tipo de cambio y aunque tú puedes meterte en Google y ponerle a cómo está el dólar hoy, vamos, pero ese no quiere decir que van a ellos, van a tomar ese precio, ellos te dicen, ah, bueno, yo, yo, plataforma tal, yo lo tomo a 18 pesos, ¿no? Sí, es como, a mí, por ejemplo, me llegó a pasar donde, una vez fui a Mazatlán y ahí, por ejemplo, lo que es más o menos tipo frontera o lugar, este, cerca de Estados Unidos, ahí te decían, no, pues que el dólar está en veintitantos, no, aquí está en 15. Exacto. Y hazle como quieras. Pues es que cada quien le pone su precio. Más aparte de lo que ellos ganan, ellos tienen un porcentaje por el cambio de manos, ¿no? Entonces, aquí tú tienes que contemplar eso, ver cuánto va a ser si es un 3%, un 5% más, porque te lo va a hacer con base a lo que tú estás depositando. Entonces, tienes que tener en cuenta eso, más aparte el envío y ya en caso de que te llegue a tocar aduana, pues también es otro tema que nosotros no te podemos decir si te puede tocar o no, porque pues eso realmente es mucho al azar. De suerte, de suerte. Y pues sí, mi gordo, y ese mensaje va dirigido para la banda que luego nos dice, oye, quiero pedir mi par, échenme la mano. Y les decimos el precio y ya nos dicen, oye, pero pues es que yo vi que con el proveedor costaba tanto. No, no, no. Sí, pero te falta aumentar todos estos gastos. Exacto. Pero bueno, pues les vamos a dejar aquí, tomas a detalle del par, la verdad es que me gustó mucho. Ay, qué mal. Y recuerden ustedes que pues es responsabilidad de ustedes si quieren ir a comprar este tipo de pares. Si no, pues yo creo que lo mejor es que compren el original, pero pues esta es una opción, ¿no? Es una opción y nosotros les estamos contando cómo nos fue. Yo creo que en este caso sí te puedes ahorrar una fe. Sí, yo creo que sí vale la pena, a pesar de que es un Jordan 4, pues igual y no tanto hype, no es ninguna colaboración ni nada, pero últimamente los Jordan 4 como el Black Cat, como los Craft, como este que es otra opción. Son siluetas duras, son siluetas como que tienen un nicho muy fuerte que la gente los busca y los busca. Y yo creo que este 24 se vienen muchos colores precisamente de este 4. Ah, el otro de Jordan 4 que también se fue, que creo que es tan amaneado como el par del año, es el Pino Green, que es el SB que trae acá atrás. Pues digo, no sé, no sé qué tanto hype puede tener un Jordan 4, es la misma silueta, pero pues sí, sí está bonito. Yo sí soy fan del Jordan 4, me gusta. Ah, ya te lo sé que ver. No, porque es de un... Ah, ya, perdón. Además ni es mi talla. Pero bueno, ya saben, estamos a punto de llegar a los 10 mil suscriptores, ahí les encargamos, dejen su manita arriba, compartan y en la caja de comentarios, ustedes son libres de decirnos cualquier cosa, de mandarnos un saludo, de rayársela a Jordan, o de darnos un abrazo fraternal a nosotros y desearnos lo mejor, este 2024 que se viene con todo. Ya se la saben, yo soy Pardo. Así es, yo soy Charly. Detrás de la cámara, toda la producción que no existe. Ah, que está de vacaciones, sigue de vacaciones. Los últimos días. Y esto es Tipos Gordos. Un consejo que les voy a dar, mis gurus, es que no se las tomen tan frías, porque un consejo que les voy a dar es que depositen y esperen con paciencia. ¡Urgh!